El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró el miércoles que su país está listo para defender su soberanía, luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocara ejercicios militares en la frontera binacional. Esas amenazas que vienen haciéndose desde el régimen chavista, de todas maneras, las autoridades colombianas no se dejan provocar, pero están listas a garantizar la soberanía y la tranquilidad de los colombianos. Maduro declaró el martes una alerta naranja en la frontera, sin precisar el alcance de esta medida, ante una supuesta amenaza de agresión de Bogotá. El mandatario socialista señaló que Colombia podría utilizar el rearme de algunos excomandantes de las FARC como excusa para empezar un conflicto militar con Caracas. El presidente colombiano Iván Duque acusó la semana pasada a Maduro de proteger a un grupo disidente que se apartó del acuerdo de paz que en 2016 desmovilizó a las FARC. Caracas, que en febrero pasado rompió relaciones con Bogotá por su reconocimiento del opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, niega los señalamientos.